Santo brochero, fiel siervo y amigo de Jesús, te imploro, hagas uso del privilegio especial que se te ha concedido de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en nuestra ayuda, en las grandes necesidades y socorro del cielo en todo momento y en nuestras tiburaciones y sufrimientos particularmente. Te damos la gracia glorioso San José Gabriel y prometemos nunca olvidarnos de los favores recibidos. Te prometemos honrarte siempre como nuestro protector especial y poderoso y con agradecimiento alabarte por los siglos de los siglos. Amén Título Oremos a nuestro Santo brochero, voz Flor de Liz, Argentina 4 de Marzo del 2023, San Luis, Argentina